Hola amigos, hoy les traigo un pack de juegos para DENK, con las siguientes resoluciones de pantalla. 128x160 y 176x220. El link de la descarga está abajo en la descripción del vídeo. Si no sabes cuál es la resolución de tu celular, ve a Google y busca la resolución, y después descárgate la correspondiente. Una vez descargas el archivo creas una carpeta llamada juegos, allí metes los juegos, una vez hecho eso pones la memoria microsd y metes la carpeta, una vez hecho eso instalas los juegos adentro. Y listo, ya tendrás tus juegos. Bueno amigos eso es todo, recuerden de comentar y suscribirse, gracias.